Hey, hola amigos de YouTube, aquí venimos en otro video de GTA V, este es otro glitch que mire y se los quise traer al canal, ahorita van a ver la ubicación de donde es el glitch, para que vayan siendo como en este callejón, es como un tipo de compras como ven ahí, esto lo tengo marcado en este callejón que aparece ahí en su pantalla, es el medio, ahí donde está, ahí hay dos glitches que primero, pero primero le voy a enseñar uno y después le vendré enseñando el otro en otro video, prácticamente no, si se van aquí donde está esta tienda y si miran para arriba como ven, ya se mira glitchado ahí, pero no es por aquí donde van a entrar, van a entrar por este, por este letrero que está aquí, este letrero rosita que dice, touching, touching close, algo así ching de su madre, pero aquí lo que hay es como una barrera para subir, que como ven, ahí se puede subir, y te puedes ir para acá arriba y te bajas, pues aquí estás, imbeciblemente, si le das para, para allá abajo, si más para adelante va a estar, está tipo la, el vacío, prácticamente si tú le das para allá, te caes, prácticamente no, no puedes caminar más que en esta área, porque ahí está la rayita, como mirar, ahí se mira todo transparente, lo que único que se pueden hacer es pasar dentro de estos locales, como dos o tres locales que pueden pasar, y pueden pasar y regresarse, pero no se pueden salir de este glitch, solamente se pueden salir de este glitch y se avientan para abajo, no, si se meten abajo el vacío, pues ya se van a salir y no les pasa nada, se mueren, no, para que les guste, es este gameplay señores, este es para, para si los viene siguiendo alguien, se meten aquí, se esconden, y se van a quedar como un que pedo o no, no se olviden de dejar su like, comentar, y nos vemos en este video, adiós.